La gente es unido, hoy no soy una chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, de todos los insubrimos, todos estos, los puentes, que esta noche es para los dos. Y trato en la mañana, en el mercado no lloró, destruimos como un rey a la sol, y sin abril o somos los que están formados. A lo que debemos pensar, con las terras de los tiempos, que esta noche es para los estrellas, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, y sin abril o somos la chica, cuarentena, el ritmo de ser que hay, Y ya está, la mancha del cielo de los brazos, el sol no te excluimos como era más compadre. Y si vivan en los ojos, no se me desamportan, ya no, 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 no. Y ya está, la mancha del cielo de los brazos, el sol no te excluimos como era más compadre. Y viví a mi centro por un bebé, cantos, 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 cantos. Aplausos